Bueno, porque quise grabar el Estadio Municipal de San Bernardo porque de niño que no iba, cuando era chico iba seguido, está el estadio, está la piscina, queda relativamente cerca y era un lugar que disfrutaba bastante, pero muchos años que no iba, así que por eso quise visitarlo de nuevo y fue agradable, fue agradable recuperar ese espacio que es público, ver el estadio, sentir el olor a pasto. ¡Gracias!